Y ya me ve compadre, sigo en la huella Y ya me ve compadre, sigo en la huella Me topa, ni me chucha, ni me atropella Soy hombre codiciado por la intemperie Me tapo con mi espalda, que es ancha y puede A veces voraceo cuando es preciso A veces voraceo cuando es preciso Me atengo a lo que venga, lluvia o granizo Estas manos que tengo son manos buenas A veces se endurecen y otras palmean